¿Qué? No, Twitch... Twitch era un capturado, como los Pokémon. ¡Oh! Ok. Eh... Twitch, ¿puedes hacer algo? ¿O EQ? Sí, puedo. Ya, puedes abrir. Ok. ¡Zanji! ¡Oh! Banana, más o menos. Joder, la brecha. Está buen día. A ver, ¿you free? Ahí viene el... Eh, square, square. Eh, debajo. No hay pez, no hay pez, no hay pez. Decidme a B con ese drone. Va una banana. Banana. Portadoble de banana. En el pasillo fondo. Olva, lo que le he fallado, tú. Nada, esto no lo saco. Otro, otro. Otro, otro. Mismo sitio. Kite. Min, min, si ahí. Se abre. Tío, Miguel. Por el amor de Cristo, rey. Se va. Mátalo. Se ha ido, se ha ido. Se va a la banana. En la ventana de banana. Está abajo. Aprovecha. Ah, está abajo, está abajo. Está abajo. Está abajo. Corre, corre. Va a jugarte con el C4. ¿Va a subir main? No, sí. Sube, sube. 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 Sube, piqueandote a la izquierda. Va a la puerta doble. No, pasillo. Pasillo, pasillo. Pasillo. Pegao a la puerta. A la puerta. Qué buena. Menos mal, porque no se estaba al cerebro muy lejos, tío. No veo mucho a Rainbow Six. Lo poquito que veo, lo veo por Twitter. No se dice en fondo, tío. En el fondo. Hay un pibe que se llama Kaos, que es súper activo y sube un montón de cositas. Cuidado. Trampo a la derecha? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Chicos, estoy aquí. En el server. El server está mal. Creo que Doris está arriba. Está limpio. No rompete nada. Y Doris está en punto, eh. Aquí hay Sado, aquí. En ping 1. Ping 1, tal vez lo puedes pre-fight. Pico la puerta y lo ha matado. ¿Y este? ¿Está claro? ¿Está en ping 1? Sí, ping 1. ¿Está en ping 1? Me di que... Wow. Una nueva nueva. Encima de la mesa. ¿Quién está abriendo la hatch? No, se va para la puerta. Se va para la puerta. Se va para la puerta. Hay los ojos aquí. Hay los ojos aquí. Mira, lo tengo de pie. ¿Este es nuestro? Eh, voy a pusiar el garaje. Espera. Que desde el garaje te voy a ayudar. Ahí la hatch. Oh, ahora sí. Gracias por venir. Me van a ir por blanca, seguramente. No se lo hicieron. Mira. Claro. Ni mira ni cae ahí. ¿Tenéis un drone en blancas? Para saber si se me suban. No, no, no. Lo veréis si está al tiro, eh. Y 10 fuera, eh. No, el mozi me pilla. Espera. 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 Que hago yo. Muevo ficha yo. Vale. Hay dos. Ahí. Dispara. Sanji. Dispara. Al clásico de la mira. En plan. Se lo dispara. Vale. 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 No, me dio. Vale. Es que este drone lo he puesto mal, tío. Me estoy estresando. Ivana, uno más. ¿Qué? Hay uno en mármol, subiendo. ¿Qué? El otro está en dinero. Está ahí arriba, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, no lo sé. Eh. ¿Dinero? Aquí en la puerta de mármol, de uno. A ver, a la derecha. Ahí. Pin uno. Es el propio drone. Es la bomba. Cuando ha plantado el tiri. Qué chubo, está arriba el hatch, eh. Va, tres, dos. Nada. Tienes segundos para la inserción. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé quién ha tirado esto, pero... Cinco segundos para la inserción. Pero mal, eh. Mal. Para llegar a la diamante, mal. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Buscando punto estratégico. Vamos a ver. Buscando dispositivos electrónicos. En marcha. Igual que... Eh, Square está limpio. Está limpio Square. Ash. Vale, voy a ir para abajo, para la derecha. Vale, dale, 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 Ash. Cuidado oscuro. Creo que se ha tirado uno, no estoy seguro. Está abierto a la derecha, vale. Te dejo mirar al drone. Vale, ¿puedo abrir? Tienes un segundo. Me puso el caso. ¿Me podéis... ¿Me podéis dar una unidad aquí abajo? Que están lesiones, chicos. Bueno. Avántame. Ayuno en escaleras blancas. Llegando a drone. Vale. Eh... No lo veo, eh. Sí, sí. Está arriba. Necesita nada. Uno de vida. Es que tiene un agujero en... ¿Puedes tirar un pepo por ahí o algo? Sí, tío. ¿Qué ha quedado otro pepo, Nico? No, no lo he gastado. No, no lo he gastado. No, no lo he gastado. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Tienico, se deja el drone ahí. Al fondo, en la puerta doble. Uno subido en la mesa. El drone, ¿no? El drone, ¿no? Uno injure. Uno en cárcel. Es planchas, eh, Nico. Joder. Joder, en la brecha. En la brecha. En la brecha derecha hacia ti. Cuidado al devernela. ¿Qué hago? ¿Te has hecho? Abre el cassette de tu izquierda. Cuidado. ¿Había uno a la derecha de la brecha? Posiblemente ahí delante, sí. Y el otro... El otro Zabalki te va a estar jugando abajo con C4. No, Rix estaba aquí arriba, eh. Se ha metido por... ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, el Nico! Menos de que te ha quitado la IQ. ¡Qué barbaridad! ¡Vad, no! ¡Los! ¡No, no! ¡Joder! ¡Los! ¡Felta! ¡No! Llego. Uno. Van a ir por garaje y main creo, porque han roto las cámaras de... One is on turn now. Están entrando por cuadrado. Roneaste mal mi rey. Troneo mal, troneo mal. Como limpio. Hay uno en garaje, chicos. Ayana. Aquí en pin uno. Deja, no la piques, no la piques. What the fuck? ¿Es un holograma? Sí, sí, era el drone. Joder, parecía una persona. Estaba moviendo de una forma un poco rara. Lo tengo fuera, Valky. Alex, platino uno. Vamos Rob2. No sé si es la persona. Sí, está... Ahí me ha visto. Vamos a ver que tengo ahí la cámara. ¿Dónde? Eh... Garage. No la piques, no la piques. No la piques. No la piques. No la piques. Eh... Tiene de fuser. Voy a pegar el drone, puedo mirar. Para el Wildman, va a pegar la I de Wildman. 40 segundos. Sube por cuadrado, Nico. Sube por cuadrado, Nico. Sube por cuadrado. Solo faltan 15 segundos. Pushing yo, Nico. Sleds. Tienes minutos y fuera. Queda un enemigo. Cinco, Nico. Dos. Ok. Y ahora shoot, también. Aquí, en estos feeds. Y ahora, para el último. Y por el último. Ah, ok. No, no es más importante. Es bien, es bien. No, no es más importante. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Puedes ayudarme? Estoy haciendo la caja detrás de ti ¿Dónde estás? Espera, estoy haciendo la caja un poco más grande ¡Ah! ¡Mucho! ¡Mucho! Espera, espera Yo, gracias Una es suficiente para mí Sí, porque tengo la otra otra ¡Mucho! ¡Mucho! Esto da la rotación de salto, eh Esto es un poco enfermizo Necesito más ¡Oh! ¡Está en! ¡Está en! ¡Sí, oh! Uno en banana Sí, banana, sí, banana Hemos disparado, pero tengo solo 50 HP No me preguntes cómo Si viene para aquí, lo mato He's on the elevator On bing 2 He's 50 HP All 50 HP No abrir el caja One office, one office, on hallway On bing 2 I'm pinging He gets again He's coming to you, Doc He knows Yeah, yeah It's a fucking wizard No abrir la espalda No abrir la espalda Está pinchado, eh No puede plantar GG Qué bueno Qué ángulo más cochinote No abrir la espalda Bye